Choy, choy Mira, vamos Déjame ver si puedo coger un El tanque Ya Soy Oíste Sí, lo cogí Ya lo agarré Vamos a morir Sí No, tienen que estar más cerca Posible amenaza marcada A 240 grados A 200 metros Vamos para Bravo 1 Eso está Eso va a llegar ahí Bravo 1 o D1 D1, perdón D1, D1 Sabes lo que significa eso, ¿verdad? Eh, no, lo que no sabe Que ya estoy ya que explotado Sí, y todo Eh Desde las 8 de la mañana, güey Sí, no, eh Eh, eh, eh Cuidado ahí All right There Sí, lo que pasa es que Necesitaba ¡Ahí ya me llevé! A mí te llevas tú ¿No cuándo? Vamos allá Chévere Mira el discótero Mira el discótero Mira para allá Cómo la bala pasó Espérate, espérate Papi, nos pueden pegar un sifo Alten cuenta Oh, oh, oh Ojo con el Papi, se fue el helicóptero Sí, sí, sí Lo vi, lo vi Vamos allá Let's go Papi, un tiro difícil Porque había un helicóptero De por medio Se fue con los panchos Let's go Cancelen eso Cancelenlo Sáquenlo 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 Olviden eso Mira, mira, mira Me salí del tanque Me salí del tanque Sin querer Queriendo Aquí hay uno Ojo con ese Se está recuperando Ok Aquí hay otro Bonito Aquí arriba Alright Arriba, arriba Mira, allá arriba El tanque le llega allá arriba Oh, yeah Vale Creo que se fue con los panchos Avísame No, todavía está allá arriba Todavía está allá arriba Espera, no salíme de aquí Porque es que la gente Papi Dame Moverme pa' acá Es ese fantidio, Tabi Ya, ya, ya Ya fueron a recogerlo Tranquilo No hay nada No hay nada Sí, sí, sí Lo fueron a recoger B1 B1 Sí, vamos pa' B1 Que te bendiga Isaquioso Vamos a dar la cobertura Desde acá Mira, 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 mira Es lo que viene por ahí Es lo que viene por ahí Espérate Hola Papi Si yo he cogido Dos o tres No, papi No, no, parada Bueno Todo eso es una cosa Te quedo bueno el tiro Pero En En Battlefield 3 Battlefield 4 Con la bazooka Con el RPG Con Con lo del RPG Eso Eso sí que Había que medirlo Bien Bueno, aquí Nosotros estoy girando Creí No, no, no Si yo lo sé Viejo Si Yo Yo hacía unos tiros Locos Que yo en verdad Yo no sé Yo no sé Yo no sé Cómo Cómo me salía Tenemos el helicóptero Encima Sí, lo tenemos Encima Mira Que le di Y no se fue No, güey Dale 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 Muevete Muévete Muévete Tú Tienes Tú Tienes Sabido Porque Es que Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Nos van a matar Vamos No, pero... Alright, alright. Está a la derecha, lo tiene a la derecha. Sí, pero el problema es que no puedo girar. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos bien, estamos bien. ¡Me dejamos de ángulo! ¡Oh, my God! Vamos a ir para atrás. ¡Alejate, alejate! Sí, eso es lo que quiero hacer. Viste que hasta él mismo se retiró. Papi, de verdad que es incomprensible. No es apto para caliaco. De verdad que sí. Pero no es lo mismo jugar solo que estar bien acompañado. Ese es el asunto. ¡Vamos, mira! Tenemos un jugador a la... A la nueve, a la nueve. ¡El del cuatro! ¡Otra vez! ¡A la nueve, a la nueve, a la nueve! ¡Ahí va, ahí va! ¡Mira que no! ¡No! ¡No está cazando! ¡Repárate, repárate! ¿Puedes reparar? Estoy en esa... ¡Si a la peja, macho! ¡La porquería de piedra! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Negativo, negativo! ¡No está muy bonito que digamos! ¡Está reparado, está reparado! Sí, pero el asunto es que... ¡Él puede tirar todo! ¡Ahí ya! ¡Repárate otra vez! ¡Ahí está! ¡Ahora está el helicóptero chiquito fastidiando! ¡Es mejor! ¡Noooo! ¡Ja, ja, ja! ¡Espera, espera, espera! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Para su casa! ¡Para mira, amigo! ¡Muévete que nos va a apretar! ¡Dale, dale, dale! ¡Mirate, que tenemos otro ahí! ¡Deja de grabar! ¡Debería de estar ahí grabado! ¡Eso está grabado, gente! No puedo hacer nada, espera, te jodan. No puedo mover, no puedo mover. Pero tienes allí. Tienes allí. Tienes allí. Muévete de aquí, bro. Pidieron un tanque, pidieron un tanque. Muévete de aquí. Vamos a quemarnos los ánimos, chicos. De verdad. Mami, el tipo tiene que estar diciendo... Tiene que estar diciendo algo raro. Mejor Mami. Mejor Mami es como unasa. Es como un rasgadero.